Se viajó a Córdoba por pedido de la Federación que asistiéramos a la reunión donde fuimos a la Secretaría de Transporte donde se junta la mesa para dialogar, para terminar de finiquitar el tema de la tarifa que se había pasado a cuarto intermedio hace un mes atrás, mes y pico y por eso estábamos sin tarifa FECOTAC hasta el momento y habíamos utilizado la tarifa FETRA 2019 para poder paliar la situación de poder cobrar medianamente lo que está acorde de los viajes en la cual hubo varias discusiones por el tema de los porcentajes que se estaban pidiendo nosotros se pidió el 27.5 de aumento sobre la tarifa FECOTAC donde ellos ofrecían un 19% entre idas y venidas, cuartos intermedios terminaron accediendo a un punto más, se logró sacar un 20% de aumento en la tarifa FECOTAC que esto comience a regir a partir de qué momento tal cual, la tarifa está regiendo a partir de hoy, ya va a salir en el boletín oficial así que ya estamos informándole a las distintas empresas dadoras de carga y acopiadores cuál va a ser la tarifa, así que creo que no va a haber ningún inconveniente en trabajar esa tarifa. Hoy se habla, Gustavo, de cosecha récord en Córdoba ¿esto favorece al transportista de cereales? Estamos en una situación bastante compleja porque la cosecha ha sido récord pero el trabajo en sí no ha sido realmente el que nosotros pensábamos que íbamos a tener porque todo este desfasaje y este problema que tiene el país con respecto a la devaluación, aumento de dólares y demás a nosotros nos ha complicado porque la realidad es que nosotros marcamos en peso y todo lo que es el agro se cotiza en dólares o sea que la diferencia ellos no la están teniendo porque cuando aumenta el dólar todo lo que es insumo y demás o lo que venden se vende por lo mismo, por dólar y nosotros no estamos dolarizados y lamentablemente pagamos un costo muy caro con respecto a esto. ¿Ha habido algunas complicaciones en días anteriores, en esta semana? Sí, hemos tenido algunas complicaciones con algunos camiones que han venido de afuera e inclusive traído por gente de acá del pueblo que en vez de darle trabajo a la gente del pueblo se ocupa de traer camiones de afuera los cuales le cobro un porcentaje y bueno, eso no pasa con los camiones de Maquena entonces entramos en conflicto con propia gente de Maquena la cual no entiende que acá hay dos instituciones que la zona está cerrada hoy la zona está cerrada solamente pueden trabajar los camiones de Maquena en caso de que haya una salida o un pedido de seriales que no alcancen los camiones de Maquena no hay ningún problema en que vengan a trabajar pero esos camiones van a ser manejados por las dos instituciones que son el centro de camioneros y la cámara de transporte ¿Estamos hablando de dadores de carga que han hecho esto? Sí, se podría decir que es un dador de carga lo cual trabaja para Molino de acá de La Cautiva donde nosotros tenemos un conflicto con Molino desde hace un año y Molino solamente permite trabajar aquellos transportes que han hecho la papelería pero el problema es que si vos no me dejas que yo te dé la papelería nunca voy a poder trabajar entonces trabajan con ciertos transportes a los cuales los pueden manejar y les pueden pagar baja tarifa Adrián, bueno, ¿cómo prosigue todo esto? Sí, buen día Sí, eso es importantísimo el tema del Molino y ver a ver qué posibilidades hay de poder conversar y ver si se pueden hacer los papeles para poder trabajar directo sin transportes de por medio pero bueno, es un tema a tratarlo otro tema importantísimo que hay con la tarifa respecto a la tarifa que antes se hacía un 5% que estaba mal utilizado en realidad el 5% que se descontaba es camión, camión pero cuando se habla camión, camión es camión, camión en la planta una vez que llega a la planta en vez de llegar a la planta y irse en tren vuelve a salir en camión eso es camión, camión entonces que quede claro que las cargas que salen directo del campo es tarifa FECOTAC más el 20% la tarifa es llena no es menos el 5% como se hacía antes equivocado porque en realidad el 5% se utiliza como camión, camión no es decir descontar un 5% Adrián, bueno, esto ahora resta digo yo, pregunto alguna reunión con los dadores de carga aquí de Vicuña Maquini de la zona con para que se vaya entendiendo esta nueva tarifa que ayer acaban de acordar no, creo que no creo que no es necesario porque pasándole la información a todos los dadores de carga planta, cerealera, no es cierto creo que no hace falta una reunión, no es cierto porque es informativa directamente ¿La sacada de cereal en tren perjudica al transporte, Adrián? Bastante, bastante porque no se está compartiendo con el camión hay varias plantas que están haciendo mucho movimiento en tren y no... operativos, ¿no? grandes y no salen en camión está bien, no hay cupos, ¿no? pero bueno, en tren sí va Bueno, ¿cómo prosigue ahora esto? ¿Ya está? ¿Hay que informar? Hay que informarle a todos los dadores de carga cerealera y bueno y después próximamente a una reunión que ya está programada porque esto se arregló hasta el 30 de julio no está incorporado los gastos y las diferencias de precios de agosto entonces hay programado ya para el 10 de octubre otra reunión para rever la tarifa y ver los movimientos de precios que haya, ¿no? Claro, de acuerdo al movimiento es de lo que se solicita Exactamente y bueno, y volverle a pedir el pedido de siempre a todos los colegas que respetemos la tarifa que trabajemos con camiones del pueblo y que bueno que respetemos y tratemos de no generar conflicto entre nosotros, ¿no? Adrián, pregunto sobre los camiones del pueblo ¿Todos están aptos para transportar cereales? Teniendo en cuenta que hoy tengo entendido que en Carta Deporte deben tener todos los que es técnico y demás ¿Todos los camiones están aptos para circular? En la mayoría sí pero sí también soy sincero que hay muchos camiones que no tienen nada hay muchos camiones que no tienen nada y son los que hacen muchos camiones que hacen corta y eso no tienen nada y bueno, ahí es donde se genera por ahí un problema que están en diferencia con los otros van a otra tarifa y pueden viajar distinto, ¿no?